Más fuerte, dale, dale Vamos a hacerlo así, si yo puedo improvisar Hace tiempo que no lo hago, pero me puedo destacar A diferencia, tú ya no sabes modular Es fácil empezar, difícil es terminar Yo no módulo porque prefiero hacer mejor los armados Prefiero hacer rector a los fallados Si me trabo, no pasa nada, retrasado Hace rato no improvisa, compite al fin del pasado Vándale, de la puta boca, buh, li, adió Hermano, búscate ya, audicionario Yo soy criminal, soy un mercenario Yo no tiro bombas, soy como chistes Yo tiro puro bombario Esto no se está pasando, que ninguno se está entrenando Todo lo que dice bla bla y ninguno está pensando No hace falta hablar, no hace falta modular Hace falta entender más lo que están hablando A ver, yo parto los samples, te lo explico de simple Como suenan los ingles, si quedo vengo en rima Vengo y te parto la ingles, no modulas por tener problemas bilingües Tengo problemas bilingües, viene que dice que me parte la ingles Entonces te fue mal hasta el ingles Esa bola sabés hermano, vos a mi me vas a venir a hablar de los armados No sabés los contos de variados Ya va, ya va, ya va, falta, va, me irrita Falta, falta proyectar Objetividad, profundizar lo que no te sale Porque no eres el delito Let's go Tanto que le falta a este pana y vino para hablar Vengo para hablar que eso es lo que no se cuentan Porque solo no se dice, ni siquiera se escucha Porque no sé si se permuta Que te pasa si yo, o si soy yo Y si tiro uno o dos No, basta, basta, en serio ya estoy cansado De estos raperos mierda que viven más que frustrados Que tienen todo anotado Porque hace tiempo dejó de cerarte cuando es todo preparado Viste, tres veces que está todo preparado Obvio Eso también lo tienen que tener anotado Viste, es un retrasado Cuando tengo otros recursos, si querés después batallamos Pana, todo bien, pero tienen mucha estática, no entiendo ¿Qué habla de vaina? Procura práctica Lo que vienes hablando de cosas empíricas Yo soy un profesor y a estos tres les enseño de química ¿Querés que te enseñe? Me parece no es todo ¿Querés que te enseñe? Si me empeñe codo a codo Si no lo tenemos, no me presento en globo Te muestro de estática donde dejaste el globo La organización siempre mostrando la cuestión Te la explico en rimas invisibles en renglón Vos sos profesor, en serio lo cantás Pero te falta el HH2 ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Ecuatro, tres, dos, uno! La verdad que todo lo que quieren está todo armado y si él dice que está todo podrido porque está todo preparado y yo lo que siento yo lo es hermano no falta buena con que falta que explota elante la madre Yo lo entuyo cada vez que yo vengo y pisoteo tu orgullo hermano los míos diferente a los tuyos porque vengo y encargo algo que te sustituyo y ven diciendo que está todo preparado y está realmente atrevarla diciendo en el verso estructurado entonces que son esos paliados, vos deje de rapear si estás re quebrado porque así en serio es improvisar con muletilla si no como te pensás que va a empezar te lo puedo explicar desde que se volvieron deportistas se enamoraron de lo artificial me parece que solo lo hago tan sincero porque como que acá me meto en un círculo de que quiero porque estamos todos armados de fierro y decir que deje de rapear eso no es rapero yo no entiendo estos van de menos a más o sea las muletillas ahora te hacen ganar que triste de verdad vamos a profundizar sac el ejercicio infinito y más allá es obvio que soy deportista artificial yo pasa que me da más batalla un bot entendés lo que te digo ni prefiero batallar antes que con Brian con SimSimi no en serio a ver como te lo puedo explicar si lo quiero te lo puedo improvisar no es que las muletillas te venga a ganar es que se volvieron tal máquina que hasta nos cuesta modular no siquiera lo pensé mejor me entrené si quieres pisame un bullo espero que te llegue el pie que me parece muy bien que no importa si las muletillas te hacen te hacen también y normal yo tengo desatado lo que pasa que tengo en el pie estás en mis zapatos estoy río hermano le meto y lo desborda a estos tres los mato y las clavo el estilo de Jordan tengo un desapalto de eso no me hablé que yo banco a night tengo la pipa en los pies ¿entendés? de eso no me hablé ya no descansé y hasta no lo entendé no te lo explico son fecas son todos caretas que viven a base de una carpeta te lo explico de forma más concreta que por sacar las muletillas ahora andan en muletas andan en muletas y si no se si se entienda porque hablando en muletas pero esta cumple quiebra que si no se si me entienda pero la estamos pesando no estoy criticando en las mesas como la... aplausos 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 a todos los mons y locos dale ayúdenme todos los mons y locos somos una banda hay que contar hasta 3 dale jurado a la cuenta de 3 2 1 vas a Carpio por moto dame un aplauso muy fuerte dale bien así Número